Gracias por ver el video. 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 Así que tiene el trabajito para eso y la carne primero, después entonces el chorizo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todos tus momentos son importantes. Y existen acontecimientos que querrás revivirlo. Para ello, Eje Filmaciones te ofrece filmar, fotografiar y editar tu momento Filmamos casamientos, cumpleaños, comuniones, reuniones familiares, eventos populares Compaginamos tus fotos y vamos donde tú quieras, sea en la ciudad o en el campo Eje Filmaciones, comunicate al 03777433549 o al 0377715643513 Te esperamos en Chile 845, en Facebook, Emprendedores Goya, Eje Filmaciones No lo olvides, todos tus momentos son importantes